Ay, ay Dios mío, de verdad que... Ay, me siento como tan fancy utilizando esta paleta. Hola, bienvenidos todos y todas nuevamente a su canal Diana Tips. Listo, mis amores, y el día de hoy les traigo un videazo y estoy súper emocionada porque voy a probar por primera vez una paleta de alta gama. Es mi primera vez utilizando una paleta de Anastasia Beverly Hills. Más exactamente, estoy hablando de la Nordina Vol. 4. Entonces, bueno, esa es la última paleta que ha sacado Anastasia Beverly Hills este año. La anhelaba muchísimo y gracias a Dios tuve la oportunidad de que una amiga preciosa, mi iris, me regalara esta paleta y la de James Charles. Entonces, bueno, esta es la primera vez que estoy utilizando esta paleta. Estoy súper emocionada de ver este look. Como pueden ver, me lo hice con esa paleta. Entonces, me hice un ojo en estos tonos y otro ojo en estos tonos. Sí, como para ensayar la mayor cantidad de colores, pues, en el video. Estoy fascinada, bebés. Miren qué maquillaje tan precioso, tan glam, tan elegante, bebés. Estoy feliz. Maquillarse con esta paleta es a otro nivel, de verdad. Por favor, si quieren ver todos los detalles de este maquillaje, si quieren ver el tutorial de este ojo y el tutorial de este otro ojo, por favor, quédense hasta el final del video. Pero antes, mis amores, quiero decirles que, como les puede llegar a parecer, que traigo un taller de cejas. Muchas de ustedes me han dicho que les gustaría aprenderse a hacer las cejas de varias maneras. Y les cuento que yo brindo asesorías online de automaquillaje, cuidado facial e imagen personal. Quienes quieran tomar esas asesorías me pueden escribir a mi correo electrónico o por mi Instagram. Y cuadramos los horarios y todo para que quienes quieran hagan esas asesorías. Pero esta vez voy a hacer un taller de cejas grupal y, obviamente, va a ser más económico, bebés. Aunque los otros son demasiado económicos, este va a tener un costo de solamente 10 dólares. O sea, 36 mil pesitos colombianos. Si ustedes viven acá en Colombia, ya saben, 36 mil pesitos. Y este taller tiene un cupo máximo de 6 personas. Entonces, quienes quieran participar en este taller de cejas, me escriben por mi Instagram o me mandan un correo electrónico. Y vamos a aprender a hacer las cejas de varias maneras. Las orgánicas, dependiendo de su gusto personal. Mejor dicho, las cejas que ustedes quieran hacer, las vamos a aprender a hacer. Todos los truquitos para que nos queden unas cejas bien bonitas. Dependiendo del tamaño de nuestro ojo, de la forma de nuestro rostro. Entonces, mis amores, no se pierdan ese taller de cejas, que va a estar buenísimo y súper económico. Y estaré trayendo más talleres grupales. Y ahora sí, bebés, entremos en materia que es ver este maquillaje. ¿Y qué tal se desempeñan las sombras de Anastasia Beverly Hills? Y ahorita sí, vamos a comenzar. Entonces, la emoción que siento en este momento. ¡Ay, no es normal! Estoy feliz. Acá tengo la hermosura de paleta en su cajita. Entonces, vamos a sacarla. Yo ya se las mostré. Y bueno, voy a guardarla siempre en su cajita. Viene acá en otra cajita. Y viene así. Miren, vamos a poner estas cajitas aparte. Y miren esta preciosidad. ¡Ay! Sí, aún me parece mentira que la tengo en mis manos. Y bueno. Miren, miren. Es bien pesadita. Es bastante pesada. Vamos a abrirla. Se abre así como con imán. ¡Miren! ¡Ay! Tiene este plastiquito que no tiene los tonos ni nada. Y se ve así esta maravilla. Miren, bebés. La vez pasada me hice un look como bien crazy, bien colorido. Esta vez me voy a hacer como un look más elegantito. Me encanta un look como más glam, con brillo. Quiero utilizar los brillos. Entonces, empecemos, bebés. ¿Cómo les parece que voy a usar estas nuevas brochas de Montauk? Y bueno, las voy a utilizar porque son todas las brochas para los ojos. Sin embargo, más adelante les voy a traer una reseña detallada de estas brochas. Hoy las voy a utilizar porque me parecen ideales que me estrene mi paleta de Anastasia con brochas nuevas de Montauk. Y vamos a ver cómo nos queda el look. Igualmente, en cada ojo me voy a hacer un look diferente para que tengamos la oportunidad de probar más colores de sombritas. Voy a empezar aplicándome mi corrector y voy a empezar con este ojito de acá. Hasta por acá abajito porque me voy a aplicar sombra acá abajito. Sino que como ya me había hecho todo el maquillaje, y bueno, vamos a tener cuidado que no se nos vaya a ver de pronto parchoso. Estas brochas son un sueño, miren. Entonces voy a empezar con esta que es como puntudita de difuminar. Voy a tomar este tonito de aquí. Este. 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 A ver. Mis amores, ¿saben qué? Esta paleta pigmenta el triple que la de James. ¿Es en serio? Ay, Dios mío, de verdad que me siento como tan fancy utilizando esta paleta. Ay, no. Lo que vamos a hacer es, bueno, aplicarnos esta sombrita de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Y la vamos difuminando. Dependiendo de la forma de nuestro ojo, nosotros miramos hasta dónde la llevamos. Como mi párpado es encapotado, me la voy a llevar hasta bien arriba. Ay, no. Ay. Mis amores, ¿saben qué? Miren. Sí son polvositas también. Pero miren, este es el color que me estoy aplicando. Este. ¿Sí ven que es como clarito? Y con un poquitico. No, yo me siento tan feliz. O sea. Ay, no. Pero es que después de utilizar esta paleta. Bueno, estas porque la de James también me encanta mucho. Pero después de utilizar estas paletas. O sea, yo como que con qué ganas voy a utilizar las otras que tengo ahí, las viejitas. Aunque las amo porque me sirvieron muchísimo por muchos años. Me sacaron de apuros. Yo las amo muchísimo y siempre las voy a conservar. Solo que, wow. Y se difuminan. O sea, se difuminan tan fácil, ¿ves? Miren. Lintas. Ahora, con esta otra brochita que es más pequeña. Miren que esta fue la primera que usé. Y esta es más chiquitita. Con esta vamos a utilizar un tono un poco más oscuro que este. Creo que este. Vamos a ver. Este es como cálido y este es frío. Pero vamos a ver cómo nos va. Ay. Me voy a acercar para que ustedes puedan ver mejor. No tanto. A ver. Cálmate. Ahí. Para que ustedes vean. Entonces, lo que voy a hacer es aplicarme esta sombrita. De bajito. De la que ya nos aplicamos. Igualmente la llevamos de esquina a esquina. Y tenemos cuidado de que no vamos a tapar la primera sombrita que nos aplicamos. Entonces, vamos difuminando, difuminando, difuminando. Saben que es lo espectacular también de estas brochas. Aunque no son las protagonistas de este video. No. Más bien lo les voy a decir. Y voy a dejar. Para después decirles bien bien lo de estas brochas. Con esta brochita. Miren que bella. Voy a tomar un poquitito de corrector. Y voy a hacerme el cut crease. Un cut crease. Creo que este. Este tonito de acá. Yo les recomiendo para estos colores con shimmer. Utilizar de estas brochitas. Miren. Estas brochitas son de silicona. Yo las estoy vendiendo. Más adelante les voy a decir. Pues todo lo de mi nuevo emprendimiento. Que voy a estar vendiendo. Todas estas cositas de maquillaje. Accesorios. Varias cositas. Y bueno. Entre esas. Estas brochitas de silicona. Que son ideales. Para aplicarnos sombritas con shimmer. O glitter. Entonces miren. 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 Ahora con la segunda brochita que utilizamos. Vamos a tomar el primer color. Que utilizamos. Que fue como el naranjita. Y nos vamos a aplicar acá. Acá en la puntita. Lo que vamos a hacer es como. Degradar esto. La puntita de la sombra con glitter. Eso es lo que vamos a hacer. Con la primera sombrita. La naranjita. Entonces. Ya vamos hacia arriba. Otro poquito hacia arriba. Y hacia acá. Listo. Vamos a degradar esto. Que no se nos vaya a ver cortado. Sino degradado. Y ahora vamos a tomar la segunda sombra que utilizamos. Que fue la cafecita. Y nos la vamos a aplicar un poquitito más adentro. Si. Más adentrico esta. Para que se nos vea un degradado bien hermoso. Y difuminamos muy bien. Y con esto miren. Que lindo se ve. Bebes. Se ve súper súper hermoso. Que lindo se vea un degradado bien hermoso. Listo mis amores. Y este ojito quedaría así. Ok. Bueno entonces acá utilicé como tonos cafecitos. Acá voy a tratar de utilizar como morados. Como rosas. Pero no así encendidos. Sino como más opacos. Les voy a empezar aplicando este rosadito de acá. Miren qué belleza. Uy. Es precioso. Entonces lo voy a tomar con una brochita para difuminar. Esta. Uy no. Y aunque no me sellé el corrector. Sino que me lo dejé así como mojadito. Miren que no se ve ni un parche. Difumina súper bien. Voy a llevarla bien hacia arribita. Porque si no ahora se me pierde. Ahora voy a tomar esta preciocidad. Esta. Y con una brocha más pequeñita. Me la voy a aplicar. Debajo. Es en serio. Yo no nadaba con las sombras de James. Y estas tienen una triple pigmentación más. Bueno. Esta la llevamos más abajito. Vamos difuminando. Ahí. Ahí. En ese mismo sitio. Sin llevar mucho hacia arriba. Bueno. Y con esta. Voy a tomar un poquito del corrector. Y la misma cuestión. Hacer el cut crease. Y voy a tomar esta que está acá. Miren esta. Como esta tiene como la puntita así bien. Miren. Bien. Finita. Entonces con eso vamos a empezar a hacernos. El bordecito. Y quería aplicarme esta. Miren. Así queda con. Ahorita tomamos un toquecito de la sombrita más oscura. Y vamos a empezar a difuminarnos esto aquí. Y un poquito. Y un poquito. Y un poquito. Y un poquito. Por si se nos había perdido. Un poquito. Para la parte de abajo lo mismo. La sombra más clarita. La aplicamos primero. Oh. Miren. No. No. Y con la más oscurita la vamos a hacer pero más pegadito. Que las que están. Nos aplicamos un toquecito en la línea de agua. Y con la más oscurita la vamos a hacer. Y con la más oscurita la vamos a hacer. Ok. Ya me puse las pestañitas. Ahora. Pestañina. En las de abajito. Y con las pestañitas de abajo terminamos el look de este ojito Para terminar vamos a aplicarnos este labial Este bokeh en el tono, no sé por qué ya se le borró Un tono como entre rosado y moradito Un tono así bien bello Y me lo voy a sacar de la línea de mis labios Para que me queden más grandes Ok mis amores entonces bueno así quedo mi maquillaje Y quiero decirles que me siento literalmente como una princesa Acá me siento no sé como la Barbie Y acá me siento no sé como Cenicienta Después de que se convirtió en reina pues Que les puedo decir me encantó El puntaje es 10 sobre 10 Tienen una magnífica pigmentación Yo cuando probé la de James quedé anonadada Pero esta de verdad es como tres veces más pigmentada que la de James En verdad las sombras son como como por ejemplo las que probé hoy Son como cremositas Son súper fáciles de difuminar Se difuminan casi que solitas Queda súper pareja la aplicación Y en verdad uno ni siquiera hace mucho esfuerzo Yo me apliqué sombritas hasta en la línea de agua O sea que me cayeron dentro del ojo Y en ningún momento sentí ardor Ni siquiera se me puso rojo el ojo Entonces de una excelente calidad Muchísimas gracias por ver este video hasta el final Por favor déjame en los comentarios Qué tal te pareció este maquillaje Cuál de los dos ojos te gustó más Y por favor no olviden inscribirse al taller de cejas Si ya nos presto la vida nos vemos en el próximo Muchísimas bendiciones para todos Bye